Primero fue la comisionada en el Polígono Sur, después fueron entidades vecinales de la zona, más tarde el defensor del pueblo y ahora lo ha hecho el PSOE. Los socialistas se han plantado hoy en el corazón del Polígono Sur para decirle a Zoido que ha incumplido un compromiso que se estableció entre los vecinos y las fuerzas políticas y que pasaba por la construcción de una comisaría para la Policía Nacional en el barrio. Ahora Zoido ha cambiado de parecer y la comisaría no estará en el Polígono. Eso sí, se encontrará a escasos 120 metros del límite oficial. Es una reivindicación histórica de este barrio y de la ciudad de Sevilla y es una reivindicación que vamos a seguir manteniendo y que vamos a seguir defendiendo. Una reivindicación que seguimos defendiendo los socialistas que sea en el Polígono Sur y no fuera del Polígono Sur. La parcela elegida por el ministro del Interior se encuentra en la calle Manuel Lafón. Según Zoido es la ubicación más idónea según los informes elaborados por los técnicos especialistas en la seguridad ciudadana. Sin embargo, lo cierto es que esta comisaría estaba cargada de simbolismo. En cuanto a la cercanía de la nueva parcela con el Polígono, desde el PSOE no se duda en recriminar la actitud de los populares. Yo no sé si el señor Zoido y el Partido Popular se perdió aquellos capítulos de Barrio Sésamo, ¿no? De dentro o fuera. Bueno, pues a 120 metros del Polígono Sur es fuera del Polígono Sur. Y todos los vecinos y vecinas del Polígono Sur, todos los partidos políticos, todas las entidades sociales del Polígono Sur, hemos pactado hace 10 años que la comisaría tenía que estar dentro del Polígono Sur. Los socialistas han anunciado que comenzarán una ronda de contactos con las entidades vecinales del Polígono Sur para debatir sobre el asunto.